Hola compis, mi nombre es Amparo y estáis en el canal The Amparo Creativa mirad que os presento hoy un bastidor alterado con una shaker en esta ocasión voy a utilizar los productos que hace unos días presenté en un haul de BB craft me los enviaron y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer algo con ellos en esta ocasión vamos a utilizar estos ornamentos o estas cuentas tan bonitas que son sumamente delicadas y pequeñas y estas florecitas tan chulas también os comento que BB craft tiene un programa para ayuda youtuber si tienes un canal con 100 o más suscriptores puedes ponerte en contacto con BB craft para hacer colaboraciones con ellos muy fácil entras en su página web te das de alta y entras en el programa de ayuda youtuber a partir de ahí ellos se ponen en contacto contigo por otro lado también os comento que BB craft nos hace un descuento de un 10% en todos sus artículos adjuntando el código amparo 10 y ahora sin más vamos con el vídeo de hoy algunas de vosotras me habéis pedido este tipo de trabajo os ha gustado el bastidor alterado que hice anteriormente y me habéis pedido que os haga otros modelos hoy os preparo un segundo y bueno si os apetece, os interesa, os gusta este tipo de trabajos no dudéis en dejármelo en comentarios que estaré encantada de leerlos y sin más vamos con el vídeo de hoy bueno cómplis pues vamos a empezar este bonito proyecto vamos a utilizar parte de los materiales que me envió BB craft en esta ocasión voy a utilizar estas flores tan bonitas que tienen un brillo muy fino y muy muy delicado me gustan muchísimo mirad son súper chulas y también vamos a utilizar estos brillantitos os recuerdo que todos los enlaces a los productos de BB craft que voy a utilizar en el vídeo de hoy os lo voy a dejar debajo de este vídeo en la cajita de información bueno pues mirad vamos a utilizar un bastidor que tiene 17 o 5 pulgadas probablemente sean 5 pulgadas no es muy grande porque quiero hacer un pequeño detalle no quiero hacer pues mirad ni una ni otra viene fatal la medida tiene por la parte del exterior unos 15 centímetros y medio y tiene por la parte del exterior 6 pulgadas entonces una vez que tenemos ya esta medida vamos a hacer lo siguiente yo voy a utilizar las dos partes del bastidor podemos utilizar solamente una pero yo voy a hacer las dos voy a abrirlo primero vamos a marcar este papel mirad voy a coger un papel decorado que en esta ocasión es un papel de scrap a mí me gustan mucho los lunares ya lo sabéis y vamos a marcar por la parte de fuera de este círculo tengo a Thor fuera y hay un señor que ha aparcado su coche justo delante de la casa y bueno pues creo que le está invitando como que a que se dé prisa o algo así porque no le gusta nada tener un coche cerca de su territorio bueno pues tenemos ya nuestro papel vamos a recortarlo me habéis pedido este tipo de trabajos os han gustado mucho uno de los que ya he hecho anteriormente uno de los bastidores Eker y bueno pues quería deciros que muchas gracias porque gracias también a vuestras visitas y a los comentarios pues bueno sabemos un poco cuáles son los gustos de cada una este tipo de trabajos a mí me encantan me parecen que son muy bonitos y que quedan súper bien tanto para vender como para regalar como para nosotras mismas bueno pues una vez que lo tenemos esta parte ya recortada vamos a abrir nuestro bastidor yo voy a utilizar tul podemos utilizar también plástico tipo vinilo y similares pero hay algunas veces que en esta ocasión no porque es una especie de plástico pero según el material que utilicemos como tipo porex por el efecto electricidad estática se llegan a pegar y se quedan casi siempre pegados en el plástico por eso no me gusta utilizarlo prefiero utilizar el tul para cerrar mi bastidor mira yo lo voy a colocar bien tenso el tul en esta ocasión es blanco porque lo que he elegido como decoración tiene muchos colorines y quiero que se destaque y ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente cerrarlo manteniendo la tensión del tul para que me quede lo más bonito posible ahora cuando ya lo tenga bien tensado lo que voy a hacer va a ser cerrar el tornillo de arriba apretamos bien voy a salir un momento a ver si consigo que Thor se calme un poco porque si no va a salir él en todo el vídeo saludando antes voy a recortar esta parte y voy a buscar a Thor vuelvo enseguida bueno vamos a ver lo que dura bien pues ya que lo tenemos así vamos a hacer lo siguiente vamos a recortar justo por el borde todo el exceso de este bonito tul nos va a quedar así ¿veis? queda súper bonito la verdad ahora vamos a empezar a divertirnos y vamos a ponerle este tipo de brillantitos a mí me encantan además estos tienen unos colores súper chulos y mucho mucho brillo mirad a que es una pasada súper bonitos bueno pues vamos a dejar aquí vamos a dejar caer bastante y vamos a añadirle algunos para darle otro tono simplemente le vamos a poner unos madroños que en esta ocasión tengo en blanco pero que tienen los mismos tonos que tienen este tipo de avalorios o de las florecitas y estas formas tan chulas que tenemos hoy aquí vamos a poner unos cuantos no muchos porque quiero darle importancia a este dibujo a estos colores también se le conocen como accesorios ornamentales la verdad es que son una pasada a mí me gustan muchísimo y tienen tanto brillo que espero que se vea bien en cámara bueno pues vamos a cerrar ya nuestro bastidor ya veis que está hecho en un momento vamos a coger nuestra pistola de silicona y enseguida lo tendremos terminado mirad mientras se me calienta la silicona voy a cortar un trocito de fieltro porque el papel que tengo es un papel un poco flojito quiero darle un poquito de cuerpo entonces voy a marcar el fieltro de la misma medida que he marcado la parte exterior del bastidor así me va a quedar con un poquito más de fuerza a veces los papeles tienen más o menos gramajes que nos resultan pues más o menos duros en esta ocasión que os digo que es un papel un poquito flojito para este trabajo entonces prefiero hacerlo bien y que cuando lo termine me quede un trabajo bien bien hecho listo se hace en un momento vamos a tomar también mirad yo voy a utilizar este pegamento es un pegamento block universal es una cola de acetato de vinilo y con esto voy a pegar el papel al fieltro y así lo tendremos bien bien seguro podemos utilizar silicona o podemos utilizar este tipo de pegamentos si no tenéis este pegamento utilizamos silicona sin problema sabéis que siempre os digo plan B bueno pues vamos a poner un poquito de este pegamento es un pegamento bastante bueno pega muy bien y cunde mucho vamos a colocarlo de esta forma de esta forma porque lo que yo quiero es poner la parte rosita que se me vea en el interior de este bastidor alterado con shaker y una vez que lo tengo así ya os digo podemos pegarlo bien con silicona o bien con este con este pegamento vamos a ponerlo con este pegamento y si no pues con cola blanca de esta de carpintero o incluso con cinta de doble cara también lo que tenemos que tener mucho mucho cuidado es que no nos caiga pegamento dentro del bastidor porque si no se nos van a quedar pegadas todas estas bolitas de colores y eso es algo que no queremos queremos justo lo contrario queremos que tenga movimiento bueno pues sin más vamos a colocar nuestro papel de esta forma vamos a ir apretando y que no nos quede ningún tipo de arruguita veis así es como nos queda toda la parte del interior como veis queda movible y queda con movimiento y visible no tiene nada tapado no tiene nada oculto la verdad es que queda súper bonito vamos a moverlo bien para que todas estas cosillas se nos despeguen apretamos y ahora lo que haremos será recortar todo el exceso que tenemos por aquí mira veis que bonito fijaos queda súper súper bueno esto les encanta hasta a los críos les vuelve locos la verdad es una pasada y ahora lo que nos queda sería ponerle las florecillas yo voy a elegir estos tonos que son más o menos los que lleva estas piezas tan bonitas y creo que le voy a poner pues mirad un azul fuerte un azul subido vamos a ponérselo así así queda súper mona a mí me gusta mucho esta también es muy bonita mirad vamos a ponerle este lo vamos a hacer en tono a rosas vamos a poner esas tres y sí que vamos a utilizar podemos utilizar el pegamento pero yo voy a utilizar la pistola de silicona una gotita y pegamos pues mirad se vamos a poner así haciendo como una media luna que creo que también queda muy bonito una vez que tengamos ya esto pegado solamente nos quedaría ponerle los lacitos mirad yo he cogido unos cuantos colorines que creo que les va ¿veis? les va súper bonito con estos estos tonos de aquí al lado con una tijera mucho más finita más pequeñita pero con una punta muy afilada voy a recortar este exceso del interior del bastidor y así queda para mí queda más bonito vamos a coger las tintas y las vamos a ir pasando de un lado a otro yo prefiero pasarlas de una en una porque a veces pasarlas todas cuestan un montón y suelen abrirse o romperse sobre todo estas de organza que son un poco más más sensibles pensáis una cosa cuando empecemos a poner este tipo de lazos recordad que el primero que pongáis será el último que se vea quiero decir de todos estos los que quedarán visibles serán los últimos que hemos introducido lo digo por si tenéis algún color en especial que queréis que se vea más o que destaque simplemente es eso bueno pues ya está ya los tenemos veis quedan súper monos la verdad y ahora ya una vez que los tenemos así vamos a intentar colocarlos de una forma que queden bonitos y graciosos y le vamos a anudar con otro lacito yo voy a coger en este caso probablemente uno en tono cristal mira tengo este que es un poco de fantasía que tiene también brillantitos y es bastante simpático y con este voy a hacer el lazo voy a hacerle aquí una lazada voy a darle un par de vueltas si no queréis que se os vea el tornillo podéis quitarlo y pegar el bastidor de una parte a la otra vale a mí no me importa que se vea el tornillo porque realmente es un bastidor lo que estoy utilizando y quiero que se vea pues una vez que lo tenemos así giramos por detrás volvemos hacia adelante y ahora aquí ya vamos a darle una lazada bonita veis así queda vamos un dulce queda precioso y ahora todas estas tiras vamos a cortarla a la medida que nos guste a mí me gustan largas la verdad vamos a recortarlas por aquí veis y así es como nos queda este bastidor con shaker alterado que es una verdadera pasada voy a poner este bien así mirad que cosa más chula se hace en un momento y es una preciosidad y os aseguro que tanto a los nenes como a las nenas les encanta después podemos hacerlo pues ya os digo para regalar para nosotras para nuestros príncipes y princesas y sobre todo para vender es algo fácil rápido sencillo y bastante bien de precio podemos tener unas buenas ganancias a la hora de la venta bueno compis pues este ha sido el proyecto de hoy espero que os guste espero que lo hagáis y espero leer vuestros comentarios dándome vuestra opinión y por supuesto si estáis interesadas en seguir haciendo trabajos como este estará encantada de haceros tutoriales parecidos y bueno pues sin más darles las gracias a BB craft por estos materiales tan bonitos que gracias a ellos hemos hecho este bastidor alterado con shaker y deciros que tenemos un descuento de 10% con el código amparo10 en su página de BB craft también os recuerdo que BB craft tiene un programa para ayuda youtuber que podéis entrar en su página web daros de alta dejar vuestros datos y solicitar hacer colaboraciones con BB craft ellos se ponen en contacto con vosotros y a partir de ahí adelante y bueno pues nada más deciros que os aconsejo esta página que tiene cosas muy bonitas os doy las gracias por vuestro apoyo por acompañarme también en el vídeo de hoy por compartir mis vídeos y sobre todo por dar a conocer mi trabajo nos vemos en el siguiente tuto un beso amigas chao un beso amigas un beso amigas un beso amigas un beso amigas